Tenemos a la plata en un momento de mercado bastante interesante, a las puertas de una importante resistencia que tiene en el entorno de los 24,85 dólares. Son los máximos de septiembre y coinciden prácticamente con los máximos de octubre también. Si supera este nivel en precios de cierre, esos 24,85, nos estaría activando, confirmando un pequeño caeza de hombros invertido que le llevaría claramente por encima de la zona de los 28 dólares. Pero atendiendo al amplio movimiento lateral por el que se viene desplazando el precio desde julio de 2020, lo que tenemos es una clara zona de soporte de números redondos a los 22 dólares con resistencia en la zona de los 30. Así que lo normal es que una vez supere esta zona de 24,85, si es que lo hace, todo apunta a que sí, se dirija con sus correcciones contra tendencia hacia la zona de los 30 dólares, lo que es la parte alta de este canal. Ni que decir tiene que si en el futuro fuera capaz de cerrar por encima de los 30 dólares en velas semanales, activaría una muy interesante y potente señal alcista en términos de medio y de largo plazo. Pero el primer paso está ahí, en los 24,85. Vamos a ver si es capaz de batirlos.